¿Alguna vez has pensado en estudiar en Brasil? El PEC, Programa Estudiantes Convenio de Brasil, abrió las inscripciones para cursos gratuitos de portugués y para pregrados completos. Para saber cómo acceder a esta oportunidad, mantenete atento a este vídeo. Hay dos modalidades disponibles. El PEC-G ofrece las vagas de pregrado. En este año hay más de 8 mil cupos en todas las áreas del conocimiento y en todas las regiones del Brasil. Si aún no hablas portugués, puedes inscribirte para uno de los más 500 cupos del PEC-PLE. En él pasarás tu primer año en Brasil realizando un curso gratuito de portugués y cultura brasileña para obtener certificados CELPE-BRAS, el examen oficial de proficiencia en portugués de Brasil. Enseguida empiezas el pregrado por el PEC-G. Ser estudiante del PEC-G es transformador y el equilibrio entre los desafíos académicos y las oportunidades ofrecidas a través de ella tienen un gran impacto en mi formación personal y profesional para enfrentar cualquier desafío con una visión más amplia y enriquecedora. Es por esto que insto a todos los jóvenes y en especial a mis compatriotas a confiar y apostar en la oportunidad ofrecida por el PEC-G. Tengo interés, pero ¿quién puede inscribirse? Para postularte debes residir en uno de los países participantes en el programa. No ser brasileño ni tener padres brasileños. Contar con al menos una persona que se manifieste como respaldo económico y demuestre la capacidad de enviar recursos para tu sostenimiento en Brasil. Comprometerte a regresar a tu país de origen al finalizar el pregrado. De hecho, es allí donde recibirás tu diploma legalizado al finalizarlo. Para conocer los demás requisitos, la información sobre vacantes disponibles y completar el formulario de preinscripción, visita la página del PEC-G en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué esperas para registrarte? Las descripciones son gratuitas. Busca ya en la Embajada o Consulado de Brasil en tu país.